La tarde de este jueves, un nuevo socavón de dos metros de largo, uno de ancho y dos de profundidad, se abrió en el cruce de las calles Carbonera y González Ortega en el barrio La Noria. Los vecinos atribuyeron esta situación a los estragos del paso de maquinaria pesada sobre estas vialidades por trabajos realizados en la víspera. Señalaron que el peso de los tractores dejó frágil los ductos de agua potable, o quizá los fracturó ocasionando el hundimiento. Tanto meneo que le hicieron los tractores esos que vienen a hacer las excavaciones estas y pues no ha venido esa poca, pero pues sí perjudica a toda la ciudadanía. No sé que alguna persona se pueda ir a ese hoyo que está allí. Desgraciadamente nuestras autoridades tampoco le invierten a esto, o sea, pareciera que no les interesa. Eso se va a quedar un buen tiempo. Aparte de eso, mire, si se da cuenta están abriendo, están trabajando y todo eso nunca se repara, se queda ahí. Entonces esto provoca atascaderos ahorita porque no está lloviendo. Los habitantes temen que por esta situación se queden sin agua potable por bastante tiempo, ya que considerar una en Oaxaca hasta las horas más sencillas tardan una eternidad en concluirse. No, pues que actuara más rápidamente por beneficio de todas las personas e inclusive de los coches, camionetas, camiones. Pues ya, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Como ciudadanos pues quisiéramos que actuaran rápidamente, pero pues tampoco se puede, ¿no? Pues muy mal, mal planeado, me imagino que ya tienen noción las autoridades. No nada más es eso, sino el mal estado en que se encuentran todas las calles de la ciudad. Esto desgraciadamente nadie lo hizo, se hizo solo, pero va a permanecer. ¿Por qué? Porque es profundo. Esto no es encima, es profundo. Y para que eso se solucione necesitan hacer varios estudios para ver hasta dónde está el problema. Hay que levantar, hay que volver a compactar, hay que volver a armar todo. Entonces es difícil que sea rápido. La calidad de las obras que se realizan en el estado ha salido a relucir en fechas recientes, pues apenas el pasado 9 de mayo un socavón de 15 metros de largo, 8 de ancho y 4 de profundidad se abrió sobre la avenida Juquilita en la colonia La Soledad en San Antonio de la Cal. Los colonos señalaron que el hoyo se originó debido a los malos trabajos de la red de drenaje en la zona, aunado a la mala calidad de los materiales utilizados. Situación que dijeron no es posible, pues en este mismo lugar apenas en junio de 2017 se abrió un socavón que devoró un volteo. O sea, no nos hacen caso, vinieron y ahí nos dejaron como ves el hoyo. Entonces pasan los chicos y es un peligro para ellos en realidad. Y la infección, la contaminación, más que nada, porque te das cuenta dónde estamos pasando, cómo estamos pasando, las condiciones que vivimos, no solamente los de Jojo, sino que todos los vecinos. Pues ahorita no creo que se solucione en estos días. Va a tardar por lo que hemos escuchado, que los vecinos tienen que meter su tubo del agua, el drenaje y no vemos avance. Entonces sí, nosotros le pedimos al gobierno que metan tubo de calidad, no arreglen nada más en el momento y después otra vez, al rato ya va a ser más adelante y sucesivamente. Los ciudadanos condenaron que las autoridades solo hayan reparado la fuga de aguas negras y no continuaran los trabajos en la zona, dejando abierta la calle en una extensión de 50 metros aproximadamente, donde es imposible transitar, sin saber hasta cuándo podrá ser rehabilitada. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.